Muy buenas señores, en esta ocasión os quiero enseñar unos cajones que estoy haciendo para una furgoneta que la verdad que es bastante interesante ya que no voy a guardar gran capacidad de carga pues bueno, vamos a sacrificar 20 centímetros solamente de altura y con eso vamos a tener muchísimo almacenamiento, organización y demás entonces ahora mismo lo que estoy haciendo es encolar y clavar el tabique central de la cajonera trasera ahí le meto unos sargentos para que cojan mejor el pegamento, la cola del carpintero meto ahí una pequeña estructura para pegar y clavar los laterales un truquito que yo suelo usar es poner una regla al lado y ya con eso tengo las medidas un tornillo cada 5 centímetros, un tornillo cada 10, cada 15, lo que vosotros queráis de esa manera no tenéis que andar con el metro haciendo un montón de marquitas y demás montáis la regla al lado y empezáis a trabajar venga, para que sea un poquito más cómodo ponos unos clavitos y luego van los tornillos limpiamos toda la cola sobrante, hacemos un poquito el avellanao y atornillamos vamos a cortar sobrante para la tapa trasera, mismo sistema, cola, púa y tornillo venga yo me he adelantado y la parte lateral, porque la furgoneta tiene una puerta lateral, esa ya la tengo hecha y como esto es todo lo mismo pues voy a enseñar solamente el cajon trasero aquí voy a empezar a meter en la guía telescópica de extracción total, son de esta de tipo camper aguanta muchísimo peso, son bastante robustas, no son baratas, creo que cada juego costaron creo que 90 euros, pero merecen la pena le meto un sargento para, ya que son tornillos con cabeza avellanada, como no lo coloque en el centro del agujero se te va a mover la pieza, entonces yo lo que recomiendo es meter un sargento primero, fijar la pieza a la table y luego atornillar, como habéis fijado el último apretón siempre lo hago con el destornillador de mano ¿vale? que controla muchísimo mejor la fuerza ahí ha estado todo listo, voy a cortar unos tacos para reforzar, digamos que es para vamos a ver, para encajonar la guía, porque si no le pones esto con el tiempo, esto es madera y con el tiempo va a ir haciéndose el agujerito un poquito más grande, un poquito más grande va a coger más holgura, más holgura, hasta que se salgan un poquito los tornillos te van a chocar la guía y luego vamos a tener un gran problema pues como se te ataca un tornillo dentro de la guía y no puedes sacar cajón, pues fijaros el follón que tiene, venga le pego también unos tirantes a lo largo para tener bien encajonada la guía y clavitos, ahí no hace falta tornillos, venga para la parte superior, bueno creo que esta es la parte superior, no creo que estas son las bases de los cajones cortamos las dos piezas algunas veces no corta entero y tengo que darle un poquito en el cuten, vale si estoy dando cuenta estoy poniendo ahí una perfilería de aluminio que eso va a venir muy bien para reforzar toda la parte del cajón ya que la guía es mejor que vaya metida en aluminio y luego madera que solamente madera, por lo que he comentado antes de la locura ya que son cajones que va a tener bastante uso venga sacamos la guía, marcamos, trazamos una línea longitudinal en las dos guías aprovechamos para colocar el tablero principal la que va a parte de arriba y mismo sistema, ponemos la regla al lado usamos la referencia numérica y vamos trasladando según nuestro criterio venga tornillos que no falten esto me parece que son los laterales de los cajones cortamos y nada, esto es cola presentamos clavamos y atornillamos el otro lateral la verdad es que yo ahora estoy empezando a usar la pistola de clavo y es bastante cómoda te ahorra muchísimo tiempo porque meterle cola, sujetalo con la mano y atornillar es bastante complejo y siempre se te mueven las piezas en fin, es un lío con la pistola de clavo la verdad que te facilita muchísimo el trabajo incluso podría decir que los tornillos no eran ni necesarios pero bueno ahí estoy poniéndole la guía de aluminio bueno, perdón, guía no, refuerzo eso al final lo que conseguimos es que el cajón sea muy robusto las guías vayan a atornillar fuerte vale, porque fijaros ahora mismo les voy a meter los tornillos y estoy metiendo tornillos en el aluminio y en la madera o sea que eso ya es difícil que se aflojen solo venga, esto que estoy cortando ahora mismo es un refuerzo vale, porque la madera aunque sea de 15 quiero o no pues si yo almaceno bastante peso se me va a estar moviendo a la plataforma se me va a combar y demás entonces le meto estos tirantes vale, estos refuerzos de de hierro que son 15-20 me parece veis si os fijáis nada más yo de ponerme de rodillas en la tabla ya se está hundiendo y ahora con esto más la parte de 9 que le voy a poner arriba eso ya se queda súper sólido y a la hora de carga peso pues estamos tranquilos sabemos que no se va a deformar el cajón le metemos ahí un avellanado para que el tornillo quede a ras y luego cuando le pongan la plataforma de 9 milímetros eso se queda súper fuerte estas maderas ah, vale si, esto es porque la furgoneta tiene ahí una forma en la base entonces los laterales se quedan al aire entonces le metí este suplemento para que hiciese contacto directamente con el suelo venga, queda a otro lado y listo pasamos al interior de los cajones para que no se muevan las cosas de sitio y empiecen a rodar a deslizarse y demás pues he pensado en ponerle un un suelo de goma que aparte de ese antideslizante pues va a amortiguar un poquito los golpes cuando esté conduciendo por bach y demás que no vaya sonando todas las piezas ahí atrás un poquito de silicona para que pegue la goma aunque la vea muy sucia por aquí en el otro lado está limpio con disolvente luego se me ocurrió meterle unos separadores aquí estáis viendo que tiene un tope de profundidad ponemos un suplemento y le hago un montón de corte ahí podríamos ponerle una chapa para tener separadores y organizar los cajones según la necesidad de cada uno esto es un vídeo bastante largo lo voy a poner en dos partes porque ya está a punto de terminar la primera parte y nada voy a poner al final unas fotitos para que veáis más o menos como queda y ya nos vemos ya en la parte número 2 que sería la plataforma de arriba y creo que poco más ya se queda todo esto listo espero que os guste el vídeo que os sirva los truquillos que estoy usando y nada ya nos vemos en el siguiente vídeo chau